Estoy para darme un escobazo ahora mismo Vaya pelo, vaya cara El león de la metro Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de la llave del baúl De verdad, que hasta que no he puesto el foco y me he visto en el visor no me he dado cuenta De lo bonísima que estoy para el vídeo de hoy Pero bueno, este pelo tiene una explicación, ¿vale? Es que ayer me hice las típicas ondas surferas y hoy me cepillo el pelo Y esto es lo que pasa Porque claro, mi pelo es liso, medio se onduló y ahora está pues estufado En fin, yo he venido aquí a hablar de mi libro, como decía Pacumbral Se me ha ocurrido una idea de vídeo súper guay Ya sabéis que me encantan las miniaturas, los productos pequeñitos Porque me gusta gastar productos y esos son muy fáciles de gastar Pues resulta que me he hallado con un montón de productos de maquillaje en tallas minis o muestras Y he pensado, pues si me da para hacer un maquillaje completo Y así podemos ver si las tallas pequeñas o las muestras funcionan igual que el maquillaje grande Y eso es lo que vamos a hacer hoy Maquillarnos con productos bebés, como diría Dianina Bueno, a ver si con la diadema de unicornio ganamos algo en decencia Ya sabéis que a mí eso me da igual Yo me presento aquí con mi cara de seta y chimpún Últimamente me está dando mucho por decir chimpún No sé, Marujita, has hecho mucho daño Muy bien, a ver, que tengo un montón de cosas Las he metido todas en una tapita de estas de las cajitas de Beach Box Porque se me pierden Voy a empezar, he encontrado por ahí esto Que es, como veis, pues un sobrecito, una muestra De una crema hidratante iluminadora de Kiko Yo me he hecho mi rutina facial pero no me he echado ningún tipo de cremita en la cara Porque sabía que tenía este Pone Sublime Light Effect Musterizing Cream Factor de Protección 10 Y eso pues es una crema hidratante con ácido hialurónico y Acti Glow Dice que para todos los tipos de piel Pues vamos a ver de qué se trata Bueno, esto me va a dar para más de un día, claro Me he pasado seguro Tiene este color y vamos a ver cómo queda en el rostro Huele como a crema de toda la vida Me he pasado siete pueblos Voy a esperar a que se absorba Porque no sé si el brillo que estoy viendo ahora mismo Es de que la crema no se ha absorbido O es que esta crema directamente tiene efecto pollo frito No tiene destellos ni nada, pues sí ¿Vos tras también me veis eso en rollo pollo frito? Vale, sí, sí tiene brilli brilli, bastante brilli brilli Ahora que lo he retirado con un tisú, un pañuelito, lo veo Pues si os gustan este tipo de hidratantes, está bastante bien Esta tiene tres mililitros y me va a dar para varios usos Por lo que veo, ya la he abierto y ya la tendré que gastar Mientras esto se termina de absorber Os voy a enseñar el primer que vamos a utilizar hoy Tenía varios, pero me he decantado por uno ¿Qué voy a utilizar? ¿El Porefessional de la revista esta de hace un tiempo? No ¿El Porefessional que me venía en el calendario de Adviento? No, tengo otro más pequeño Este Creo que tiene en 0,5 mililitros Evidentemente una muestra que o te tienen que enviar O te la regalan cuando vas a algún sitio como Sephora Algunos de estos productos no los he comprado yo Me han llegado Ya sabéis que tengo un apartado de correos Cualquiera de estos dos ya no se hubiera valido como miniatura ¿Vale? Pero teniendo uno más pequeño todavía Pues vamos a ir a lo pequeño Bueno, vamos a leer un poco Así se termina esto de absorber Dice que 92% matifica el brillo instantáneamente 92% dice Es que no lo he dicho antes Que la piel se siente limpia y refrescada Y el 89% dice que absorbe el exceso de grasa superficial en la piel instantáneamente Estoy traduciendo automáticamente Y bueno, pues supongo que ya el Porefessional lo conoceréis todos y todas Ya he podido utilizar el Porefessional Que venía en el calendario de Adviento Que le tenía yo muchas ganas Y la verdad es que el producto está bien No tiene nada que ver con el de W7 Que se supone que es un clon No tiene nada que ver A mí no me lo parece Bueno, vamos a apretar aquí Pero este no es igual Que no es igual Este es el Matte Rescue Y este es el Pore Primer Pues os prometo que pensaba que era el mismo Pues nada, chica Pues vamos a aplicarlo dos formas diferentes Vale, voy a hacer el Matte Rescue este aquí Que es donde tenemos brillitos O sea, aplico una crema para darme luminosidad Y ahora pues me quito los brillitos Todo muy normal Y en la nariz Que también Y aquí Se absorbe perfectamente Y ahora la zona de los poros Pues vamos a aplicar el Porefessional Fijaos, ahora voy a aplicar más productos De los que yo creía Y este es de color carne Por eso me he dado cuenta que no era el mismo Pero vamos, hasta ahora mismo estaba convencidísima Uy, sí que es verdad que produce una sensación como fresquita Bueno, pues este aquí en los poros En serio que en la frente la tengo como fresquita Cuando buscaba la base de maquillaje Que podríamos utilizar en este vídeo Se me vino primero a la cabeza Esta de Acord Perfect de L'Oreal Que recibí en un Average Box Que por cierto está acabándose Pero luego me di cuenta Que tengo otras dos cositas más pequeñas aún Porque esta tiene Esta tiene 10 mililitros Y luego rebusqueando Encontré esta BB Cream De 1,5 mililitros Y también tengo Esta muestrita de 34 Que es una base de maquillaje de Iberroche Que tiene un mililitro Súper enanas las dos Esta le gana en enanés Entonces no sé cuál de las dos usar Voy a empezar por la BB Cream Y si veo que no cubre suficiente Me paso a esta Porque además esta BB Cream Dice que es el tono Medium Así que vamos a ver Qué tal nos queda el tono Medium Estaba que moverlo Como la idea del vídeo es que Todo sea pequeñito Me he traído La típica esponja Con la que nos aplicaríamos el corrector Para aplicarme la base de maquillaje Vamos a ver Qué color tiene esto Pues es oscurito, sí Pues vamos a empezar por esta Y ya si tal Si vemos que no Pues nos echamos el maquillaje La BB Cream la podéis repartir por el rostro Como queráis Con las manos Con una esponja O con una brocha Y yo estoy pensando Que lo voy a hacer con las manos ¿Me he vuelto a pasar? Sí, me he vuelto a pasar En el cuello se está notando un poco el corte Porque es que tiene un color así Bastante morenete Oye, pues no está nada mal La cobertura que tiene El color lo veo un poquito oscurito Pero está bien que haya BB Creams Para las pieles más oscuras Dentro de la cosmética convencional Como es Garnier Dice que tiene cinco efectos en uno Me he puesto los dedos Lo que pasa es que esto como oxida un poco Esta de Iberroche Que yo pensaba que no iba a ser suficiente A la BB Cream, sinceramente Esta es el tono 200 Beige Que yo creo que era la misma que yo tenía Pero es que la cobertura que me he visto Con la BB Cream Que tenía más ganas de usarla Porque claro, este producto ya lo conozco Y vosotras lo habéis visto también en acción En el canal Bueno, eso que tenía ganas de utilizar la BB Cream Para ver qué tal era Porque hace 10.000 años Que no uso una BB Cream de Garnier Que también la he llegado a usar, ¿vale? Me veo un poco subida de tono Bien, porque normalmente Este tipo de productos pues es muy claro Y a mí, ¿cómo que no? Y la cobertura se la veo bastante bien ¡Anda! Al final no he usado la esponja O sí, porque ahora viene el paso del corrector Corrector no tengo pequeñito Y el más pequeñito que tengo Es este de Belle Que salió en el calendario de Adviento Que son 6,5 gramos Normalmente tienen el doble Así que voy a aplicar un poco de este corrector Y con la churri esponji Pues nada Toca el momento de aplicar polvos Y me he acordado que tengo Esta brochita de Real Techniques Sin estrenar Que también recibí en el calendario de Adviento De Birchbox Es esta monería No le echáis cuenta Si mi mano está manchada Por favor Los polvos para sellar Más pequeños que tengo También son los de Belle Así que vamos a utilizarlos Esta brocha es una brocha multiusos Nos dice que para aplicar colorete El bronceador Y nosotros vamos a aplicar pues todo Porque solo tengo esta brocha pequeñita Oye la brocha es un amor eh Se adapta a todas las zonas del rostro Súper suave Maravillosa Lo vi Brocha por el intercambiador Para soltar el polvito que pueda tener Y vamos a por el bronceador Que lo voy a aplicar también Con esta misma brocha Ya os he dicho que es que no tengo otra tan pequeña Y bronceador pequeñito No, no voy a sacar el de Belle Voy a utilizar este de The Beauty Cup Que recibí en una Birchbox Este de aquí Mirad que color tiene más bonito Este tiene 2,5 gramos Y nada pues la misma brocha nos va a valer Lo malo de que sea tan grande Es que claro he aplicado bronceador hasta en la oreja casi Me planto Momento colorete Tengo coloretes pequeños de The Balm Bueno, muestritas así Pero sin lugar a dudas El colorete más pequeño que tengo es este Que estoy intentando mirarle los gramos O lo que tenga Y ni se lo encuentro Solo dice sample Que es muestra Y es de Nars El famosísimo colorete orgasm Aquí está Este famoso colorete Como veis El grosor te deja anonada Sí señora Hay que retirar esto Y aquí aparece Tengo que swatchearlo primero, ¿no? Bueno, pues se ve poco a poco Ahora ya que tengo Orgasm de Nars En mi mano Puedo decir de memoria Que el colorete de Sleek Se parece mucho Pero este tiene como más destellitos anaranjados Bueno, que vamos a probarlo, ¿no? A ver, esto es mojar Porque no tiene más Te ha pasado Seguro Vamos a verlo Pues Lo que más veo es brillo No color Pues como el Sleek Un brillito De bon Aquí más Ya sabéis que yo es que El colorete me gusta casi rollo Heidi Me gusta a mí así De pequeña tenía los mofetes siempre rojos Así Que le preguntaban a mi madre Si me pintaba los coloretes Y yo creo que se me ha quedado ahí Además luego me tocó mucho la cara Y termino quitándome el colorete Vale, vamos a ver El tema iluminador El iluminador más pequeño que tengo Es este Este bebé Es un Big Me Up De W7 El más blanco de todos Este hay que aplicarlo con mucha precaución Así que lo voy a coger con los deditos Y pipipipipipi Y yo creo que así está bien El destello que tiene este iluminador Es blanco Como podéis comprobar O un rosita muy pálido Y el brillo del colorete Es como más dorado Pero bueno No queda mal Creo que me voy a dar Otro poco de esto Para lo que haya podido quedar en la brocha Para que no se note Dónde empieza el iluminador Y dónde acaba el colorete Y bueno estoy Flawless total Very, very, very Madre mía Me voy a ir a lavar las manos Muy bien Vamos con el tema ojos La paleta más pequeñita Que he encontrado Es esta Tiene un montón de tiempo También la recibí en una Beach Box Podría haber cogido La última paleta Que recibimos En diciembre Creo que fue Cuando el neceser peludito Pero es que esa la regalé Entonces solo me queda esta Es de la misma marca Que el bronceador Si os dais cuenta Y bueno Pues estos son los colores Con los que vamos a jugar Y como no tengo ninguna brocha mini Bueno en realidad Sí, las que me llevo para viaje Pero Voy a coger una de estas Normal Y voy a aplicar La sombra más oscurita No La intermedia Mejor dicho De las tres En el párpado móvil ¿Veis? Pues esta paleta Para ser una paleta pequeñita Una Pues eso Una muestrita De paletita La pigmentación que tiene Sí que me gusta Sin embargo Aquella que nos enviaron En diciembre Me pareció que tenía Poca pigmentación Por eso la regalé A una persona Que normalmente no se maquilla Para que tampoco Cuando se pusiera Sus colores en los ojos Dijera Y eso pues Pues que la regalé Voy a aplicar El doradito este Un poquito aquí Y el marrón oscurito Esta la he usado bastante A ras de pestañas Como tampoco tengo Delineador de ojos Pequeñito Porque los que tengo Tienen un tamaño normal Voy a aplicar Este mismo marrón Con un Con una brochita Esta esbiselada Para el eyeliner Pues como si fuera Pues eso Un eyeliner Para intensificar un poco Pues con la misma brocha De antes La gordita Un poquito así Sabéis Y ni tan mal está quedando Vale ya estamos ultimando Vamos a por el tema cejas Deseando estaba Estrenar este producto Es el Give Me Brow De Benefit De estos que compras Con la revista Sabéis Tengo Tengo Una colección De Benefit Hecha A base de Comprarlo con revistas Porque chicas Sale muy bien de precios Y este producto En Sephora Por ejemplo Te cuesta como 13 euros Y la revista Te sale por 4 o 5 euros Pues es bien Así que voy a estrenarlo Perdón O sea El loro con el pincelito Pues si es más pequeño Que mi uña Da igual Vamos a probarlo Pues muy bonito Pero no sé A ver Esto no lo puedo decir Porque solo lo he probado una vez Pero es que me parece igual Que el de Essence Máscara de pestañas Pues mira Otra De otra revista Esta tiene Bueno esto no lo he dicho Esta tenía un gramo Vale Lo de las cejas Y este tiene 4 gramos Tengo alguna máscara más De 4 gramos Pero claro Quería yo estrenar esta En el vídeo La conoceréis casi seguro Por lo menos de haberla visto Es la Roller Lash También de Benefic También de revista Y este es su cepillo ¿Lo veis? Está como curvado Es de silicona Vamos a ver que tal No voy a añadir nada Nada Lo estáis viendo Vosotras mismas Es la segunda máscara de pestañas Que utilizo de ellos Tengo otra ahí Sin abrir Pero para este vídeo Quería esta ¿Me han manchado? No Quería que sí Y pues me gustan Me funcionan muy bien ¿Que hay máscaras de pestañas igual O mejores low cost? Sí Pero pasa algo Porque a mí me gustan Los productos de Benefit Mirad como me ha dejado Las pestañas Me encanta Y bueno Vamos ya A por el penúltimo paso Porque tengo un paso más Y es el tema labiales Mirad Seguramente Muchas estáis reconociendo Estos productos De un calendario de Adviento En concreto Que es el de W7 Yo creo que vienen de ahí Pero como os digo Esto lo he recibido Yo esto No lo he comprado Tengo estos tres chiquinines Esto es un labial Y esos son como toppers Uno es más rosita Y otro es más doradito Muy doradito Mirad Que aplicador bebé Ay por favor Que monada No ha habido espacio Para poner el nombre del labial No quedaba Pone mate lip color Mini mega mate lip Me gustaría usar los dos toppers Así que vamos a hacer aquí Un alguito Vamos a aplicar el más rosita En la parte exterior Aquí pone liquid lip color O sea que lo podrías usar solo Pero yo he considerado Que eran toppers Bueno Y el más doradito En la parte central Y aunque el maquillaje Ya está acabado Vamos a rematarlo Con fijador del maquillaje Y tengo este chiquitín De Naobai Que lo tenía metido En el neceser típico De viaje Y que me he dado cuenta Que lo he gastado bastante Así que habrá que rellenar Porque esto se puede rellenar Y bueno Pues una vez Ya hemos aplicado La bruma Tónico Que a mí me sirve Para fijar el maquillaje Pues habremos acabado Pues se ha quedado muy bien Sí señor La idea de este tipo De productitos tan pequeños Es que tú los pruebes ¿No? Y te hagas una idea De cómo funciona Habrá algunos que te gusten Y te gustaría comprártelos En tamaño grande Y otros que no Y no pasa nada Porque cuando se te acabe Lo tiras Me ha sorprendido gratamente Varios de ellos Porque otros ya los había probado Por ejemplo La BB Cream De Garnier La Roller Lush También El primer este Porque me ha parecido Como que me refrescaba El Matte Rescue Rescue Y bueno Pues el colorete Orgasm De Nars Que ya por fin Lo he podido probar Y es muy bonito Está muy bien Pero os recomiendo El de Sleek No le veo yo Mucha diferencia A lo mejor luego En cuanto a duración Y eso pues sí Y bueno Pues este Este es el resultado De haberme maquillado Con productos bebés O con miniaturas O con muestras Y me encanta Espero que la idea del vídeo También os haya gustado Y os hayáis reído Si acaso Eso ya estaría genial Y bueno Tengo aquí a Robustiana Que como siempre Sale al final del vídeo Para despedirse Y daros las gracias Por haberme visto Porque soy yo La que ha salido en el vídeo Se ha discutido Ya la hemos tenido Robustiana Y bueno ¿Qué hay que decirles? Eso es Que nos vemos La semana que viene Un besazo enorme Adiós ¡Suscríbete al canal!